Acababa el tiempo y José Ramón Riera todavía no nos ha contado los datos que se ha traído preparados para hoy sobre él. No, José Ramón, tío, no más. ¿Había salido animado? No, esto se te va a quitar, se te va a quitar. Definitivamente. Definitivamente. El viernes de la semana pasada se publicaron los datos por el Instituto Nacional de Estadística que dijo que el gobierno comunicaba que había crecido el PIB un 5,5%. Yo aquí dije que no me cuadraban los números, que no los entendía y que me lo tenía que revisar y que me iba a tomar el fin de semana para mirármelo con tranquilidad. ¿Qué hice? Hice algo que es muy importante, meterme en la página del INE y la tenemos ahí. En estos momentos tenéis la página del INE. ¿Qué pone el INE ahí, el PIB? 2,7. Ah, no 5,5, ¿verdad? No, ahí pone 2,7. No, sí, 2,5. Vale, si pinchas en esa página del INE y vas a la siguiente página, te pone último trimestre, 0,2, variación interanual. 2,7. 2,7. El INE, la rueda de prensa, la nota de prensa, 5,5. Dije, vamos a ver, esto tiene que tener una demostración empírica para que el INE se haya atrevido a poner esto, a pesar de que la nota de prensa dice un 5,5. Dije, yo hasta que no lo averigüe no paro. Y entonces conseguí llegar a un modelo de cálculo que es real, que se utiliza siempre, que es el de los índices de volumen encadenado, que se llaman. Los índices de volumen encadenado significa cuando tú no tienes los precios a nivel constante, lo que hacen los institutos de estadística es, es decir, hasta que te dan el deflactor, te cogen y te lo convierten en índices con respecto a un año que fue determinado. Y entonces te dicen, en el 2016, base 2016, el primer trimestre es 100 y luego van cambiando las variaciones en función de los crecimientos. Cogí, me busqué en el INE los índices encadenados y resulta que el T4 del 2021 fue de 107,27 para el PIB, lo estamos viendo ahí. Dije, bueno, a ver, ¿qué salió en el T1 del 2021? 107,25, es decir, ¿cuál es la diferencia? Es decir, menos 0,01, o sea, no tiene ninguna importancia, crecimos un 0%. Siguiente trimestre tenemos un 109,66, creció un 2,2, dato exacto que había comunicado el INE. Siguiente trimestre, tercer trimestre del año, tenemos un 109,89 y crecemos un 0,21. Y el último trimestre, 110,24, crecemos un 0,22. Si sumamos los cuatro trimestres acumulados, que es como se calcula, o sea, trimestre a trimestre, crecimiento del INE, nos damos cuenta de que hemos crecido un 2,67, que es lo mismo que dividir 110,14 entre 107,27 y calcular el incremento porcentual. Bueno, esto que lo publiqué en el diario El Debate provocó un estallido en las redes sociales, como os podéis imaginar, pero un estallido. Y desde aquí, yo le pido a Alba que me deje dar las gracias a un par de economistas de este país, Daniel Lacalle y Bernardo de Quirós, porque salieron a decir, oiga, leerse ustedes el artículo con detenimiento, porque por primera vez alguien ha calculado correctamente y nos dice exactamente lo que es el resultado. A partir de ahí, las redes empezaron a moverse en el otro lado y en lugar de terminar colgado de las redes y ahorcado por los trolls del Ministerio de Economía, terminé, bueno, aupado por la defensa de los mejores economistas de este país. La gran ventaja, menos mal, que el INE pone en su página central, en el homepage, en la página inicial, 2 PIB 2,7. Y pinchas y sigue manteniendo crecimiento el último trimestre, un 0,2, crecimiento anual un 2,7. ¿Por qué han mentido? No lo sé. Bueno, han mentido, me lo imagino. Milagro que no han cerrado el Instituto Nacional de Estadística. Claro, 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 milagro que no han querido hacer lo que quieran hacer. Pero esto demuestra una cosa, a pesar de todo, alguien, en el Instituto Nacional de Estadística, y me refiero a los estadísticos facultativos que trabajan y que hacen su trabajo, son unos mandados, son funcionarios y tienen que cumplir las órdenes y no los despiden. Pero a pesar de todo, quedan todavía tíos que pueden levantar la mano y decir, no, no, yo lo pongo, que alguien lo quite, ahora que venga la inútil de la presidenta, la inútil de la presidenta del Instituto Nacional de Estadística y que lo quite. Como no tienen idea de cómo se trata una homepage, tendrá que darle una orden a un director general, que se la tendrá que dar, a un director de área, que se la tendrá que dar, no sé qué. Y mientras eso llegue, lo importante es que aquí lo hemos grabado, lo hemos puesto. Yo tengo 17.500 fotos subidas en 17 sitios diferentes para que cualquier día no nos digan que no era verdad y que ahí ponía un 5,5. La realidad es que este gobierno ha mentido a los españoles, ha mentido a los españoles en cuanto al crecimiento del producto interior. ¿Tienes alguna idea de cómo han llegado a esa, con qué contabilidades imaginativas han llegado a esa situación? No, vamos a ver, existen modelos diferentes de poder calcular. Es decir, y uno de los economistas que salió a defenderlos, lo explicó, no, no, esto se puede calcular por medias móviles entre no sé qué y no sé cuánto. Entonces han hecho un cálculo de medias móviles que nunca se ha utilizado. Es decir, existe la posibilidad de demostrar que hemos crecido un 5,5 si yo cambio el modelo de cálculo. Pero es que el modelo de cálculo que han aplicado no se ha aplicado nunca en la vida. Es decir, si yo ahora quiero volver a echar la serie para atrás, pues yo podría volver a recalcular los datos desde 1990 y decir que el crecimiento del PIB ha sido completamente diferente. Pero lo que nadie puede cambiar es el resultado final. Es decir, el billón 308 a precios corrientes, deflactado por la inflación. Es decir, la realidad es, hemos crecido a precios corrientes con la inflación un 10,8. Hemos tenido una inflación de media del 8 y pico. Cuando tú deflactas mes a mes, o sea, lo quitas la inflación, te queda al final que hemos crecido un 2,7. Esa es la realidad absoluta. Ahora, ¿cómo me puedo inventar los cálculos? Hombre, si yo ahora digo que multiplico por 2, divido por 3 y es una fórmula que es correcta, pues lo puedo conseguir. Hay un genio, que desde luego hay un genio en el Ministerio de Economía, que se puso a calcular a ver cómo podía demostrar que crecíamos un 5,5 y que le hizo la nota de prensa y que luego el INE ha pasado olímpicamente y en su web afortunadamente ha publicado los índices continuos y me ha permitido llegar a la verdad. Es decir, lo que decían los grandes de este mercado, la calle, de Quiroz y demás, es que como nadie se ha molestado, como me he molestado yo en llegar a la tripa del dato, nadie nos habíamos dado cuenta de que realmente... Y aparte de ti y del apoyo que has recibido de estos dos economistas, ¿el Colegio de Economistas? Ha habido varias webs de economistas, yo creo que hay una que pertenece al Colegio de Economistas, que rápidamente se ha sumado a la calle y se ha sumado... Es que aquello, mi teléfono se incendió, es decir, es un teléfono que dura... Metafóricamente, lo veremos. Sí, sí, se dura casi... Bueno, si lo cargo por las noches, a las 12 de la mañana de haberse publicado el artículo, casi no tenía batería, tuve que enchufarlo porque era venga, venga, venga y de todo, y algunas cosas no eran bonitas, pero al resto no me importa. Es decir, en cualquier caso, el hecho de poder, de haber publicado esto, te conste una cosa, me pegué desde las 4 de la mañana hasta las 12 para encontrar el dato, 8 horas buscando el dato. ¡Qué barbaridad! Al final lo encontré... Bueno, me levanté... Eres madrugador, el concepto de madrugador te queda corto. Pero lo conseguí, vamos a ver, 2,7, señores, 2,7 es lo que ha crecido la economía real, un 0,2 en el último trimestre y un 0,2 en el tercer trimestre. Lo importante, como decían Berlado de Quiroz, La Calle y otros muchos, y ese 0,2 va a ser mentira porque le faltan los datos de diciembre, encima va a ser negativo y cuando saquen el definitivo no será ni un 2,7, sea inferior al 2,7. Otro decía, sí señor, es más, si puede decirlo que no lo ha dicho, dígalo usted, esta inflación, 0,2 y esta inflación, estamos en proceso de esta inflación. ¿Y esto lo sabía Facebook cuando fue otro día al Senado? Bueno, estaba publicado. Vale, vale, no, es que no lo oí, no lo escuché. Estaba publicado. Una cosa, ¿qué cosas te decían negativas después de decir una verdad? No, 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 o sea, no me refiero al insulto concreto, sino que se puede reprochar a alguien que dice la verdad. Bueno, pues te dicen de todo, es decir, usted, ¿de dónde has sacado los datos? Ya, te fueron a explicarlo una y otra vez, y solo un pequeño matiz, has dicho que los funcionarios tienen que obedecer, cuidado, los funcionarios tienen que obedecer, pero no ante órdenes injustas, y además no es tan fácil echar a un funcionario, ¿eh? O sea, justo esa es la definición del funcionario, una persona cuyo puesto no depende del político y por lo tanto puede permanecer ahí. Pero, 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 si tú dices, usted tiene que publicar esta nota de prensa, la publicas, que sea incorrecto.